El hermanísimo, columna de los irreverentes, 20 de febrero del 2023, Juan Fernando Petro no es un dolor de cabeza para el presidente de Colombia, ni una rueda suelta, él es el que con la aquiesencia del primer mandatario colombiano, se encarga de mantener los vasos comunicantes entre el gobierno y el AMPA, desde la campaña se conocieron las andanzas del hermano menor del ahora presidente, Juan Fernando Petro es, según quienes lo conocen, un sujeto sin escrúpulos, frío calculador y con una infinita capacidad para moverse, como pez en el agua, en el oscuro mundo del narcotráfico y el terrorismo, fue el cerebro de la operación delincuencial que ahora se conoce como Paz Total, estrategia que en la práctica se traduce en la mayor operación de lavado de activos de la historia nacional. El proyecto presentado por el gobierno prevé la legalización del 6% del patrimonio de la mafia, algo que difícilmente podrá perfeccionarse de manera precisa, pues los narcotraficantes manejan contabilidades clandestinas y seguramente colarán mucho más del porcentaje ofrecido por el socialcomunista de Petro a la lavadora que se apresta a regalarles el gobierno. Desde el 7 de agosto pasado, Juan Fernando Petro ha estado buscando acuerdos con los sectores más peligrosos de Lampa Colombiana. Desde ese momento, en las cárceles y en algunas oficinas de abogados, empezó a circular la versión de que el hermano del presidente habría establecido una suerte de peaje para admitir narcotraficantes en la lista de los favorecidos con la Paz Total. Algunas fuentes aseguran que la tarifa fijada es de un millón de dólares. Nadie debe sorprender el contenido del último audio que se ha conocido de Juan Fernando Petro aseverando que fue él quien puso al siniestro comisionado de paz, Danilo Rueda, en ese cargo. Rueda y Petro fueron los encargados de negociar y sellar alianzas del crimen organizado y la campaña petrista. Son garantes de que lo ha hablado en las cárceles del país, se materialice y los compromisos se cumplan. Rueda, antes de responder ante el presidente, le reporta al hermanísimo Juan Fernando Pérez. Ellos tienen una asociación para delinquir. Están echando al Estado para sacar adelante su agenda criminal y lo hacen con absoluta incumplidad porque saben que la justicia jamás nos tocará.